Ya está aquí Eduardo Rivera con nosotros. Lo primero que debemos decirle a Lalo y que nos da mucha alegría es que... ¡Ay, Rueda! ¡Qué alegría! ¡Ay, Rueda! ¡Qué alegría! ¡Ahora, te no he dicho nada! Nos da mucha alegría, pues que ya no le embargaron su casa y no va a tener que vivir abajo de un puente. Y que estábate todos los periodistas que se le estaban madreando meses atrás. Ahora, mira. ¡Lalo, presidente! Siempre ha sido un chingón, Lalo. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo eres tan chingón, Lalo? Pero Lalo está por su premio de la liscondera. Como ya escuchaste, él siempre la tiene que ganar, ¿no? Y nosotros lo vamos a dejar ganar. No, pues primero nos da alegría de que ya no le embargaron su casa a Lalo, no va a tener que vivir abajo de un puente, como planearon algunos. Como lo dijo Arturo Rueda. No, yo nunca dije que Lalo debiera vivir en un puente. Yo dije que querían sus enemigos políticos que vivieran en un puente. Pero el que te hayas incorporado a este modelo de elección en el que pues nadie vio venir tu candidatura por la lejanía finalmente que mostraste, que mantuviste durante tres años y que se acentuó ya después de tu salida de la presidencia municipal, dijeron la carrera política de Eduardo Rivera Pérez está acabada y entonces fueron puños de lodo y de tierra los que se han tenido que comer en estos días con tu resurgimiento, Eduardo Rivera. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, por supuesto, con todos ustedes aquí en Juego de Troles y por supuesto encantado de platicar aquí con este gran auditorio que les ve, que les escucha y lo que te diría es, bueno, estamos aquí de pie, fortalecidos ante todas las adversidades y como dices, no la vieron venir muchos y qué bueno, ¿no? Que las cosas, el tiempo las va poniendo en su lugar. Yo también lo que quiero expresar aquí frente al importante auditorio es que una cosa es el tema del diálogo y el entendimiento político que me permite hoy estar aquí con, pues de alguna manera... Ya no nos dejó nada, ¿no? ¿Perdón? Ya no nos dejó nada. No, no, no. Con este perfil de ya participar en la candidatura a la alcaldía y otro el tema del litigio y la discusión legal... Que sigue en pie. Que sigue en pie, eso es muy importante porque hay algunos que han dicho no, es que se esfumó el tema de la sanción del Congreso, absolutamente falso, la justicia no se negocia, yo fui el que acudí ante la justicia federal, ante los tribunales de este país y en el Tribunal Federal de la Justicia del Poder Judicial de la Federación se estará resolviendo este litigio y estará convocándose una audiencia constitucional el próximo 29 de enero en donde las partes acudiremos y ya el juez resolverá este asunto que como bien mencionas, guerra de lodo, injusticia, que señalé desde un principio que era arbitraria, que era ilegal y que hoy políticamente el tiempo a mí me ha dado la razón y que jurídicamente tengo la certeza que me la va a dar el juez en próximas semanas. Bueno, te ha pedido el PAN, perdón, porque cuando Marta Erika habló de ti en la entrevista que hicimos, decía que pues casi casi era imposible postularte porque no podían arriesgarse a que ya siendo tu candidato, pues fallara en tu contra el proceso y te acabaran quitando la candidatura. ¿Cómo arreglaste este tema con el PAN para que no estuviera este riesgo? Lo que yo te diría es que hoy por hoy el juez, el juez federal, me ha otorgado una suspensión definitiva a favor de Eduardo Rivera en donde mis derechos políticos están a salvo. Yo puedo participar cuando quiera, como quiera y en donde quiera. Y esto, te digo hoy, ya perfilarme como candidato a la, en su caso, a la convocatoria en su momento, registrarme, pues es una muestra de esta victoria moral, de esta victoria política, porque yo señalé desde un principio, ¿no?, que el que nada debe, nada teme, ¿sí? Y por supuesto que la verdad es la mejor defensa. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, vengo aquí con la frente en alto, todos aquellos señalamientos fueron infundios, fueron guerra de lodo y, insisto, esto lo va a confirmar el juez federal en su momento que tengo la certeza que voy a ganar. Hay mucha gente que está preguntando en Facebook, claro, preguntando sobre todo por el tema de por qué otra vez el puesto de la presidencia municipal, que si la reelección, etc. ¿Tú qué dirías a estas críticas, a la gente que está preguntando otra vez, Lalo Rivera, etc., qué les dirías a ellos? Bueno, diría que en general en todos los países democráticos existe de hecho ya la reelección, es más, aquí en México también ha habido muchos alcaldes en el país, de hecho va a empezar también con esta elección, pero ha habido muchos alcaldes también que han hecho bien su trabajo y creo que nosotros en la responsabilidad que tuvimos hicimos bien las cosas, a lo mejor no fuimos perfectos, pero te aseguro que fuimos una administración dedicada, entregada, con buenos resultados y eso es lo que también acredita que Eduardo Rivera pues tenga buenos números para participar en esta contienda pactada que se definió con el diálogo del Comité Ejecutivo Nacional. Esta decisión en conjunto con el Comité Nacional define que Eduardo Rivera es competitivo en el municipio de Puebla, que es muy competitivo en el municipio de Puebla. ¿Cuáles son los números que les dieron a conocer? Y yo asumo esta trinchera. Mira, a grosso modo se levantaron dos encuestas y de estas dos encuestas en resúmenes, Marte Erick es más competitiva en el interior del Estado porque tiene un mayor nivel de conocimiento y Eduardo Rivera lo es más en el municipio de Puebla. ¿Cuánto más que tú y cuánto más que ella le dice? Mira, se levantaron dos encuestas, promedio tenemos 6, 10 puntos en alguna u otra, ella presentaron una encuesta, yo presenté otra. La conclusión es esa. Oye, ¿y qué le dices a la gente que desde hace una semana o hace algunos días donde se anunció que ya ibas posiblemente con Marta Erika haciendo el 1-2, que pues empiezan a criticar esta parte en la que, bueno, pues durante mucho tiempo el moreno vallismo pues prácticamente te persiguió, tú te defendiste... Dilo como lo dijiste en el programa, Yonadab, ¿dónde quedó tu dignidad? Así lo dijiste, Yonadab. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El vino que preparamos lo ponen con el salón. Y lloramos. Dilo como lo dijiste, Yonadab. No, 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 no. Es fan de los troles, no se los pierde bien, sabe lo que digo. Oye, es fan de los troles y viene una entrevista muy real y es lo que la gente está preguntando y sin duda hay muchos partidarios tuyos, Eduardo, que esperaban una guerra a muerte, que esperaban que esto fuera patria o muerte, que acabara en la cárcel o casi casi matando a los otros del otro bando. Esto no es así, esto es política, pero la gente quiere que tú se lo expliques cómo llegaste a este punto de esta negociación. Bueno, lo primero que diría es que estoy aquí ante todas las adversidades. A ustedes les costa, no ha sido fácil, ha sido una lucha y una batalla dura, difícil y que lo congruente es estar en el barco, que lo congruente es participar. Si queremos cambiar las cosas en el país, en la política, hay que participar. No podemos, y lo más fácil sería, rueda, pues irnos y abandonar el barco. Lo importante es estar participando. Si queremos que la política no nos ignore, no ignoremos a la política y hay que participar y entrarle ante esas adversidades. Lo más fácil pudiera ser tirar la toalla e irme a mi casa. No, hoy lo valiente, lo congruente es, a pesar de todas esas adversidades, haberle entrado a la competencia y estar aquí. Oye, pero... Como lo dije, aquí y fortalecido. Pero no vas a competir contra quienes te estuvieron persiguiendo, quienes intentaron someterte, quienes te hicieron procesos, quienes en el ejercicio del poder te hicieron a un lado, trataron incluso de meterse en tu administración. No te veo combatiendo con esta decisión de seguir en la política. No te veo combatiendo, por ejemplo, a ese grupo, que incluso lo criticabas, sino al contrario, te estás aliando con ellos para perpetuar a ellos en el poder. Bueno, yo creo que en alguna institución política, en cualquier empresa, siempre participan personas distintas, diferentes a uno. Y más en un partido político, no todos pensamos igual. Yo respeto, yo exijo respeto hacia mi persona, hacia la dignidad de Eduardo Rivera. Por lo tanto, también tengo que otorgarle respeto a todos aquellos que pueden pensar distinto a mí. ¿Pero por qué apoyarlo, Jalo? Bueno, yo creo que más que apoyarlos directamente, lo que se definió es un proceso. Y en este proceso, yo soy un demócrata. Hubo una preferencia en un sentido y otra, en este caso, hacia mi favor, en el tema de la candidatura. Yo tengo que respetar esas reglas de la institución. Muchos a lo mejor dirían, hombre, no te gusta el resultado, y lo que dice Arturo, bueno, pues te vas a otro partido político. Y bueno, si estuviera yo aquí en Morena, y entonces también hubiera críticas.